Amigos de La Guía Tabasco nos encontramos en un lugar que ciertamente ya lleva algún tiempo operando como restaurante pero que bueno, ahora abre una nueva etapa, un nuevo concepto dentro de las mismas instalaciones y me encuentro con Banderas, ya conocido por todos ustedes, para que nos hable de este lugar que estamos hablando de Maíña Banderas, bienvenido y háblanos en donde estamos caray ¿Qué tal? Sí, gracias Luis, pues aquí invitando a la gente que vengan a la terraza que acabamos de abrir, es un nuevo concepto tenemos música versátil, tenemos un grupo, tenemos un cantante cada semana tenemos diferentes cosas, tenemos una carta extensa, tenemos sushis, tacos de cortes, como picaña, arrachera, tablas de quesos tenemos promociones en botellas dos por uno, en cervezas, en martinis y no tenemos hora de cierre, a las 2, 3 de la mañana hasta que se vaya el último cliente Eso es muy bueno, ya si usted por sí conocía Maíña, el excelente sabor de las carnes de Maíña bueno, pues ahora tiene esta nueva alternativa para que usted venga todo el día desde temprano, tarde y en la noche termine aquí en la terraza que además le ofrece muy buenos conceptos y muy buenas promociones ejemplo de promociones que yo me fui de espaldas cuando por ahí las mandaste en Whatsapp que eso también es muy bueno, pero entérese de Viva Voz de Banderas, a ver qué onda Sí, tenemos promociones como la cerveza de barril 2x1, margaritas, caipiriñas, martinis, 2x1 de sabores maracuyá, de fresa, de marafresa tenemos la promoción botellas 2x1 como la etiqueta roja, 2x1000 con su servicio 2x1000, escuchó bien, 2x1000, ¿verdad? Tenemos paquetes de tacos, tacos y dos cervezas de barril por 140 pesos O sea, no hace falta gastar mucho, ¿no? No, realmente estamos con precios bajos, precios bajos de toda la competencia en lo que es terraza, ¿no? Estamos con precios accesibles, aparte que los invitamos aprovechando a nuestro bufé de diario, ¿no? De lunes a domingo, nuestro bufé con un costo de 320 pesos y tenemos un bufé de desayuno de 165 pesos Así es que no busque más, aquí está usted en la terraza de Mayña Aquí le esperamos, la ubicación es súper fácil, enfrente de Liverpool en Tabasco 2000 No hay pierde, usted conoce muy bien y aquí está el verdadero ambiente Banderas, muchas gracias, invita a la gente a que venga, por favor Gracias a ti, amigos, los invitamos, amigos Esa es su casa, no tenemos cover Abrimos a partir de las 7 de la noche, viernes y sábado Próximamente abriremos desde el miércoles Ya saben, nos esperamos en la terraza de Mayña Si no vas a la feria, vente para acá o después de la feria Aquí te esperamos, la terraza de Mayña Continuamos en la guía de Tabasco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!